Jansi, bienvenido a Los Ángeles, ¿cómo te sientes de estar aquí en Los Ángeles? Súper contento, súper feliz, súper, ya tú sabes, a romper la tarima ahora, salió el álbum nuevo, estoy nervioso. Oye, ¿cómo se siente grabar con tu primo? Mira, de verdad, él y yo tenemos una química súper brutal desde, o sea, nosotros creamos el tema Cero Sentimiento, que fue el tema que me hizo reconocer a mí, ¿me entiendes? Nosotros nos dimos cuenta que nosotros hacemos más que palos, ¿me entiendes? Y decidimos hacer este disco y trabajar con él es algo súper brutal, súper funny, porque ese tipo está loco, ¿me entiendes? Él es mi primo de sangre desde la infancia, ¿me entiendes? Y se siente bien, de verdad. Oye, ¿qué piensas de la gente que no cree en el estilo de esta música, el estilo del trap, qué piensas? Pues que se van a arrepentir, porque ahora mismo es lo que está acaparando en la juventud y es lo que está pasando ahora mismo en el género, lo que está haciendo que algunos otros géneros se bajen un poco su intensidad, ¿me entiendes? Y eso no es culpa de nosotros, eso es normal de los fanáticos, ¿me entiendes? Eso está ahora mismo y eso es lo que va a haber y yo voy a seguir haciendo música, vamos a seguir tratando de comercializar el trap y va a llegar el momento que se va a comercializar, ¿me entiendes? Y vamos para los premios, vamos para todos lados y lo van a tener que aceptar. Oye, tú a los 15 años empezaste a cantar, ¿tú te imaginaste que ibas a cantar este tipo de música? No, no sé, yo siempre he sido underground, aunque no me impresiona, pero yo siempre he cantado underground desde que empecé el show, que son mis raíces. Y ya para terminar, Jansi, porque tienes que ir a hacer un concierto, ¿las mujeres dicen qué tipo de champú usas para lucir tu pelo así también? Mira, el no me unto nada, el acondicionador y el champú del hotel, acondicionador y ya mi pelo es así, mi maíz tenía el pelo así, ¿me entiendes? Y yo tuve la bendición de salir con el pelo así, así es natural, pero voy a hacer un producto, voy a hacer un producto que se va a llamar el Joseta Real, no sé, algo va a venir para los rizos, ya tú sabes. Esperen el empresario ahora, Jansi. Sí, obligado, ya tú sabes, vienen muchas cosas buenas con el favor de Dios. No. 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 No.